La primera parte de la reforma a la Secretaría, este es un edificio muy central y que bueno, siempre se postergó hace 25 años que se viene postergando poder arreglarlo. Hemos tomado la decisión de tener un lugar digno, tanto para el trabajador como para el vecino. Así que esta es la primera parte, ya comenzamos la segunda parte, entonces se vería. Y también vamos a traer acá todo contaduría y decir, bueno, va a ser toda la Secretaría de Economía para prestar un servicio a la población. Desde el primer día tratamos de poner todas las dependencias, es decir, que sean un lugar digno tanto para el vecino como para el trabajador. Y bueno, es decir, que nos sentamos orgullosos de tener un municipio realmente arreglado y que sea lindo concurrir.